¡Suscríbete al canal! Entonces, tienen que practicar lo que yo les enseño con otras personas. ¿Ya habían practicado antes así con videos? Sí, creo que es una buena manera para aprender y escuchar la lengua. Es un problema gigante para entender a las personas en la calle. Exactamente. Ahorita con lo que vamos a estar practicando en estos días, ya van a empezar a escuchar a las personas en la calle. Nos debíamos a gran medida nuestro aprendimiento a ti. Ay, ay, ay. Bien. Vamos a echarnos hoy unos ricos caldos que ahorita se los voy a enseñar, van a ver. ¿Qué están comiendo? No me invitan. ¿Hay cuatro? ¿Hay cuatro asientos? Sí. Ok, pues. Ya, ahí quédense. Ahí, ahí quédense. No, no. Hola, amigos. Ahora estamos en... ¿Dónde estamos? Ah, el Museo de Antropología. Sí. En la Ciudad de México. Y vamos a tener un guía muy bueno el día de hoy. Se los vamos a presentar. Se llama Manuel. Manuel. Y ahorita vamos a ver un montón de esculturas y cosas. Aquí está. Donde nacería el maíz. Y ellos querían parecerse al jaguar. Con misuras hacia abajo, como los jaguares. Y... Pero cuerpo de humano. De humano. Por eso se llama jaguar humanizado. Fueron los primeros en jugar el juego de pelota. Esta figurita está fracturada, pero era un jugador del juego de pelota. ¿Sí? Y bueno... No es muy raro. No, no se ve muy claro, pero había jugadores. Por ejemplo, este luchador o el hombre barbado tal vez era un jugador de juego de pelota. O este, el hombre arrodillado. Le falta el movimiento de sus brazos. Este circular se cree que tenía movimiento. Y vemos esta cabeza original, estilizada, mejor trabajada. ¿Sí? Lleva un casco, nariz chata, labios gruesos, mejillas mojetudas. ¿Pero qué vemos de importante? Estrabismo. ¿Ojos? Ice cross. Sí, ojos cruzados. ¿Sí? ¿Sí? Esto es importante porque era el gobernante, el chamán o brujo. ¿Sí? Y con los mayas, todos lo hicieron. El estrabismo. Aquí no. Solo el chamán. No, es piedra natural. Sí, parece, pero no. Ellos trabajaron piedra con piedra y abrasivos, raspaban. ¿Sí? No había metales. ¿No hay metales? ¿No hay metales con la... No hay metales con el color natural. ¿Solamente? Solamente, solo piedra, no color. Así, tal cual. ¿Sí? Observe, todas son iguales. ¿Sí? Solo que aquí se ve un poquito diferente. ¿Sí? ¿Y cómo mover a que...? Se conoció la rueda, pero no se usó como tal. Usaron troncos para desplazar piedras de gran tamaño. Los troncos de los árboles. ¿Sí? Aquí representa que la Ciudad de México estuvo en un lago, el lago de Texcoco. Esto representa. Usted se pone un caracol en el oído. ¡No! Representa el viento. ¿Sí? Ah, sí. Entonces es agua, tierra, viento y antes salían como unas flamas, fuego. Los cuatro elementos. Ah, sí. ¿Sí? Por acá, por favor. ¡No me voy a tomar! ¡Ja, ja! Aquí vemos un entierro de Tlatilco del Estado de México. ¿Cuál creen que es el más importante de todos? ¿Cuál creen? ¿Cuál creen? Pues, yo veo la acróbata. Exactamente, donde esté la acróbata. Esta, el entierro 154. ¿Por qué? Porque está la acróbata y tiene deformación craneal y limado los dientes. Este es el chamán o brujo, ¿sí? Ajá. Entonces es el más importante. ¡Gordita! Esta es gordita, ¿sí? Sí, pero ahí ella es muy delgada. Es muy delgada. Es que era vegetariana. ¡Vegano! 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 Hasta el lago Nicoya, Costa Rica. Hasta ahí llegó Mesoamérica. Y Olmecas. Olmecas fue el primero. Ya lo vimos. Y esta influencia llegó aquí. Ciudad de México y España. Y la última son los aztecas o mexicas. Que es la última cultura con los cuales tienen contacto los españoles. En este caso, Hernán Cortés. Ven aquí, pirámide de la serpiente emplumada. Así fue. Así fueron los colores. Esta es una copia, una réplica. Serpiente emplumada y clalo con anteojeras. Lo que está inclinado se llama talud con una serpiente ondulante. ¿Qué representa la serpiente? ¿Se acuerdan qué representa la serpiente? Fertilidad. La fertilidad y agua. Entonces, aquí está la serpiente con los caracolos. Y las escamas, los granos de maíz. Entonces, están pidiendo agua. Su problema, falta de agua. Y dentro se encontraron nueve individuos sacrificados. Vamos a verlos. Son nueve individuos originales. Fueron sacrificados para que hubiera lluvia, fertilidad. Ocho de sexo masculino y una de sexo femenino. Tenían los brazos atados detrás de la espalda. ¿Sí? Y en la parte superior vemos puntas de flecha de oxidiana. Entonces, son originales. Vemos la desesperación por falta de agua. Por eso llevan mandíbulas o maxilares en el pecho con concha marina. Entonces, estamos viendo que el problema de Teotihuacán fue la falta de lluvia, de agua. Por eso fueron sacrificados. Aquí está Huehueteot. Las rayas. Aquí está. El dios viejo del fuego. Aquí representa el volcán. Ya dijimos que tiene los rasgos de un anciano. Huehueteot. Aquí están los rasgos de un anciano. ¿Sí? Ahora vamos a ver otra cultura que son los toltecas. Que nacieron también de los teotihuacanos. Y este es un mensajero. Aquí se ponían ofrendas. ¿Qué ofrendas se ponían? Corazones humanos. Porque es un mensajero de los hombres a los dioses. Se llama Chacmol. ¿Sí? Y lo vemos en Chichen Itza también. Y este es un atlante de Tula, de los toltecas. Representa un guerrero. La parte superior representa el supramundo. La mariposa, el mundo que vivimos. Y los pies, el inframundo. 4.60 de altura. Es original de los toltecas. Y usted me preguntó cómo desplazaban las piedras de gran tamaño. Así. Se conoció la rueda, pero no se usó como tal. Árbol. Exactamente. Troncos de árbol. Y este es el templo de Trawizcalpantecutli, de Venus, que lo estaban haciendo. Esto es interesante. Arena. Por supuesto, arena, para poder desplazarlo. ¿Sí? Entonces, esta es la técnica que usaba. Ok. Vamos a ver el juego de pelota aquí en el monitor. Ok. El juego de pelota va a ser un juego de tipo ritual. Todas las culturas lo jugaron. Observen cómo golpean la pelota de un lado a otro. Sí. Nunca la toman con las manos ni la patean. Era una falta. ¡Oh! ¡La boca! Cuando era muy alto, usaron la rodilla, el antebrazo y el hombro, pero nunca la tomaron con las manos ni la patearon. ¿Sí? Entonces, ¿qué representa el movimiento de la pelota? Los astros, el sol y la luna. Y la cancha, ¿qué va a representar? El cielo. ¿Sí? El fútbol original. El original de esa época. Ahí vemos un jugador de juego de pelota. Y vean cómo lo van a hacer o lo hacen todavía los campesinos en Mocorito, Sinaloa y Nayarit. Observen. ¡Oh, sí! Es un patio aplanado. No hay marcadores. Solo lo pasan de un lado a otro, como lo observamos aquí. Observen. Con la cadera. Vamos a ver que nunca lo toman con las manos. Observen. Este seguramente va a ser sacrificado. Se cree que quien lo introducía al final era decapitado. Era como el premio. Era una manera de creer que iban a estar con sus dioses. Se cree que era la persona que la introducía al final era decapitada. Observen. ¿Qué ven aquí? Miren. ¿Qué ven aquí? Si quieres ponle luz con este. El águila. Exactamente. El águila. El águila. Sobre él. El nopal. Es el escudo nacional mexicano. ¿Y saben dónde se encontró? En una excavación que se hizo en el segundo patio de Palacio Nacional. Ahí se encontró. En el Zócalo. Original. Y aquí está el escudo nacional. El águila sobre el nopal. Ahora, vamos a ver que se llaman aztecas porque salieron de un lugar mítico llamado Aztlán. De ahí viene el nombre de aztecas, el lugar de las garzas blancas. Ellos salen peregrinando, buscando esto. Y llegaron aquí en el año 1325. Cuando llegan aquí se hacen llamar mexicas. Y de ahí viene el nombre de México. En la lengua náhuatl es me de mesli, que es luna. Shi de centro ombligo y colugar. Entonces sería me, shi, co. Y quiere decir en el centro del ombligo de la luna. Eso quiere decir México. En el centro del ombligo de la luna. Me de mesli, luna. Shi, ombligo y colugar. Que esto, así lo vieron los españoles. Cuando llega Hernán Cortés, destruye el templo mayor. Y toma las piedras para los muros de la catedral. Que construye aquí la catedral. Hasta la fecha, en México, se le sigue llamando tianguis a los mercados de calle. Así se le llama tianguis. Aquí vemos a los perritos xoloescuincle. Los perritos calvos que se engordaban y se comían. Iguanas, peces, venado, serpientes, aves, cereales, vegetales, piezas de cobre, mantas de algodón, hierbas medicinales y cerámica. Todo. Todo. Muy bueno organizado. Celulares. Celulares. Era el mall. Ahora vean, a las tres personas sentadas, vestidas de blanco, que eran los jueces. Que checaban que todo estuviera en orden. Si una persona robaba, vamos a pasar por acá. Vamos a ver que los vendían como esclavos. Si robaban. Tres hombres y dos mujeres. Se llaman tlacotin. Ya que pagaban su deuda, eran libres. Miren, esta se llama cuatlicue. Cuatlicue es la mamá del dios de la guerra, Guchilopoasli. Y aquí está Tlaltecutli. Nos está diciendo que es la diosa del Mictlán, del lugar de los muertos, por eso hay cráneos. Es la vida y la muerte. Es original. Cuatlicue. Esta piedra del sol se encontró en diciembre de 1790 en el Zócalo, en la parte sur. Peso, 24.5 toneladas. Diámetro, 3.58. ¿Qué nos dice la piedra del sol? Observen que en el centro hay una cara, se llama tonatiú. Tiene la boca abierta de la cual sale un cuchillo en forma de lengua, que se llama tecpal. Y dos garras de águila jaguar tomando, ¿qué? Corazones humanos. ¿Qué quiere decir que tiene sed de sangre, sed de corazones? Cuatro cuadritos. Uno, dos, tres, cuatro. Estos cuatro cuadritos representan soles que se terminaron. Para los aztecas ya habían pasado cuatro eras, cuatro soles. A estos soles se les llama sol de movimiento, cuatro movimientos. Ellos decían que en el primer sol los jaguares se comieron a los hombres y terminó ese primer sol. El segundo es el viento. El tercero, huracanes, termina por huracanes, por viento. El tercero, lluvia de fuego, erupciones volcánicas. Y el cuarto es atl, agua, lluvia, inundación. Aquí vemos los cuatro elementos. Tierra, viento, fuego y agua. Nosotros estamos viviendo la quinta era, que es el quinto sol. Ellos dicen que falta que termine por terremotos y hambre. No nos dicen cuándo, simplemente que falta que termine. Vemos una banda de 20 figuritas. 20 figuritas que representan un mes de 20 días. Nosotros tenemos 10 dedos en las manos y 10 dedos en los pies, que son 20. De ahí se tomó para sus dos calendarios, uno solar y uno ritual. Cuatro púas. Una, dos, tres, cuatro. Los cuatro puntos del universo. Dos serpientes de fuego que se llaman shikoa. La de la izquierda representa la oscuridad, la noche. Se llama xotecuti, tezcatlipoca. Y la de la derecha es tonatío. El sol es la dualidad, noche y día. Estas serpientes de fuego cargan al sol hacia el universo. Y bueno, esta piedra del sol tuvo este color, así fue originalmente. Les hablé de que había plantas psicotrópicas, pero este se llama xochipilli, príncipe de la primavera, el canto, la poesía, la música. Y sobre su cuerpo lleva como tatuajes flores. Se han hecho estudios por botánicos que son plantas psicotrópicas. Este es el peyote. Aquí está la flor del tabaco y otras flores que consumían los sacerdotes para entrar en contacto con sus dioses. Es original. La colaboración viene por el ritual de los voladores. La colaboración viene por el ritual de los voladores. ¿Qué te pareció el museo? ¿El museo? Pues yo vi un montón de las esculturas. 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 Y también vi un guía que se llama Manuel. Y las cosas de los mayos, de los aztecos, las aztecas, y los olmecas. ¿Qué más? Ay, no me acuerdo. Demasiado cosas. Demasiado. Pero sí, estuvo bueno. Sí, sí, me encanta. Me encanta la historia. ¿Para qué? Ay, enseñándoles el cuadernito. ¿Cuánto traes tu cuaderno? Oh, mi cuaderno. Sí. Tengo un libro de colores. ¿Un libro para colorear? Ajá. A ver, ábrelo, ábrelo. Con dibujos. Eso, sí. Y ya va a ser más fácil para entender lo que vimos allá adentro porque fue mucho, ¿no? Ah, sí. Como una niña como yo. Ajá. A ver, ábrelo, 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 ábrelo.